La casa encuestadora Imerc realizó su trabajo estadístico semanal. En esta ocasión dan a conocer que en Baja California ha crecido la cultura del ahorro para el retiro. El análisis estadístico muestra que un 40% de la población en Tijuana se preocupa por ahorrar para su retiro. En cambio, Tecate, Mexicali y Rosarito la cifra incrementa a un 10%. Imerc señala que esta cultura aumenta ante el creciente número de personas retiradas que dependen de una pensión pública y el ingreso insuficiente para conservar una vida digna en Baja California. A pesar de que esta cultura ha ido en aumento, en Tijuana el 60% de las personas que trabajan no ahorran para su retiro. Actualmente las mujeres y las personas mayores de 36 años, en su mayoría residentes de Tijuana, tienen menor preocupación sobre este tema. En Mexicali, el 50% de la población trabajadora sí ahorra para el retiro, sobre todo aquellos entre los 46 y los 65 años. Sin embargo, de los 36 a los 45 años, solo ahorra el 30%. Del mismo segmento que trabaja, se identificó que solo 2 de cada 10 personas consideran estar económicamente preparadas para su retiro, proporción que sube a 3 en Ensenada y Mexicali. Con relación a las 8 personas restantes que no se sienten preparadas, el número sube a 9 en Tijuana, Tecate y Rosarito. En el caso de las personas retiradas, en el 20% de los hogares en Tijuana vive por lo menos una persona de 65 años que recibe una pensión. En Ensenada y Rosarito, la cifra sube al 30%. De acuerdo al 24.2% de los hogares con personas retiradas, se identificó que de 56 a 65 años se divide un 60% quienes reciben pensión. La edad promedio a nivel estatal es de 60.2 años. En 7 de cada 10 casos, el ingreso depende de una pensión pública y en 2 de una pensión privada. Y Merck resalta que 6 de cada 10 personas que reciben pensión consideran que el dinero recibido es insuficiente para cubrir gastos y tener una aceptable calidad de vida, subiendo a 8 en quienes dependen de sus familiares. El estudio arroja que solo el 37.2% de los pensionados considera que el dinero sí es suficiente. De ellos, la mitad recibe pensión privada. La encuesta reveló que de las personas mayores de edad en edad laboral, el 10% de los hogares una persona de 65 años actualmente trabaja, principalmente en Tecate. Del 6% de los hogares, 7 de cada 10 casos la persona que labora tiene de 65 a 70 años y en 2 de 76 a 80 años. 6 de cada 10 son empleados y los otros 4 propietarios de algún negocio, número que sube a 7 en Tijuana y a 8 en Mexicali. En 7 de cada 10 casos, las personas mayores de edad que trabajan lo hacen por necesidad y solo 3 por gusto. Mientras que en Tijuana el 100% trabaja por necesidad, en Ensenada el 50% lo hace por gusto. Para California Medios, Roberto Estrada.